¡Qué gusto poder estar con la familia Icatlacs! ¡Una familia muy comprometida! Lo que ustedes hacen es transformar la vida de personas. ¡Qué importante es eso! Estimular a otros y hacerles ver que su vida puede cambiar. El equipamiento que hoy vamos a hacer entrega, ciudadana gobernadora, corresponde a un diagnóstico que hicimos, que era necesario primero dar condiciones a nuestros compañeros vinculadores para que ellos puedan recorrer las comunidades. Por eso, hoy este logro de entregar equipamiento por el orden de 6 millones 125 mil pesos es también gracias al esfuerzo y la mano de su gobierno, ciudadana gobernadora. Hoy esta inversión que hace el gobierno del Estado es muy importante para que ustedes tengan un instrumento más, una herramienta más de trabajo, de desarrollo, para llegar a las personas y decirles que tenemos aquí en Icatlacs otra alternativa de formación, de trabajo. La escala debe ser de los primeros lugares en empleabilidad, en desarrollar las capacidades y formación necesarias para ese fin. presentarle nuestra botarga, que queremos presentarlo con usted, se llama Icali y es la imagen institucional que nos va a acompañar en las diferentes actividades que realiza Icatlacs. Tienen hoy la oportunidad única de entregar buenas cuentas, de servirle a este Estado que no los ha dado todo y que hoy tienen ustedes la gran posibilidad de hacer una nueva historia en miles de personas que le están cambiando la vida. Muchas gracias a todos.